Mami, ¿qué haces? Mis maletas porque me voy de aquí, ya no te quiero ni a ti, ni a tu papá. Mami, por favor no te vayas, no nos dejes. No me importa, me voy. Mami, por favor no me abandones. Arranca y vámonos. Mi mami me abandonó. Un año después. Hija, ya está listo el desayuno baja. Ya voy. Te hice un desayuno especial, para una niña especial. Si como sea, no voy a desayunar porque ya voy tarde a la escuela, bye. Bueno hija, que te vaya bien. Abby, ¿otra vez tarde? Sí. Ahora niños, vamos al salón de pintura. Sí, mis. Ahora todos dibujen un círculo. Muy bien Alejandro. Muy bien Gabi. Muy bien Ángela. ¿Qué significa esto Abby? Ja, ja. Abby, acompáñame a la dirección estás castigada. Directora, Abby se portó mal otra vez. Abby, voy a tener que hablar con tu papá. Mañana tiene que venir contigo para que puedas entrar a la escuela. A la mañana siguiente. Señor, su hija siempre tiene comportamientos indebidos en la escuela. Estábamos en la clase de arte y su hija escribió que yo estaba fea, y eso no es verdad. Abby, discúlpate con tu profesora. Perdón profesora, usted es muy bonita. Señor, tiene que hablar con su hija, no puede seguir con estos comportamientos. No volverá a suceder directora. Si sigues así, con tu mal comportamiento en la escuela, te voy a meter a un internado. Ya me cansé de tu actitud negativa. Si como sea, me voy a mi cuarto. Unas horas más tarde. Abby, te reto a ir a una tienda y te lleves algo sin pagar. ¡Acepto el reto! Te toca a ti primero. Ok, vigila que no venga nadie. Sí, rápido agarra lo que sea. Listo, vámonos. Corre. Niñas, no se vayan. Regresen lo que se llevaron. Ja, 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 ja. Ahora te toca a ti. Sí, ahora voy yo. Vamos a esa tienda de ropa. Ok, vamos. Yo te espero aquí. Ve y apúrate. Niña, tienes que pagar eso. Yo mejor me voy. Espérame Katia, no me dejes. Te metiste en problemas, jovencita. Por favor, déjenme ir. Les devolveré la ropa. No, no te puedes ir. Llama a tu papá para que venga por ti. Él nos tendrá que pagar lo que te querías llevar sin pagar. Ok, está bien. Papá, ven por mí. Estoy en la tienda de ropa Rockstar. ¿Qué pasó, Abby? Ven, es urgente. ¿Qué está pasando aquí? Señor, su hija intentó llevarse ropa muy costosa sin pagar. ¿Eso es verdad, hija? Sí, papá. Tendrá que pagar por la ropa que su hija se intentó llevar o llamaremos a la policía. Si está bien, ¿cuánto es? Son mil dólares. Bien, aquí está el dinero. Su hija ya no podrá venir a esta tienda, si no llamaremos a la policía. No volverá a venir. Vámonos, hija. Hija, ¿por qué hiciste eso? No es para tanto, es solo ropa. No solo es ropa. Es un delito. Siempre tienes problemas en la escuela y hoy cometiste una falta grave. Ya te he castigado muchas veces y no has aprendido la lección. Por eso he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Te voy a enviar a un internado. ¿Estás loco? No puedes hacerme esto. Sí, sí puedo y lo voy a hacer. Es por tu bien, hija. Ya te lo había dicho. No quiero ir al internado. Lo único que quiero es que vuelva mamá. Mamá no va a volver, hija. Ya te lo he dicho mil veces. Ella se fue porque no estaba feliz con nosotros. Eso es mentira. Tú eres el culpable de todo. Ya está todo arreglado. Mañana mismo vendrán por ti. No, no, no. No quiero ir al internado. No me puedes obligar. Ya tomé la decisión. Ahora vete a tu habitación y haz la maleta. A la mañana siguiente. No te vayas por favor, no me dejes sola. Lo siento pero ya no soy feliz contigo. Pero éramos tan felices. Ya encontré a alguien mejor que tú. Bye. Buenos días. Venimos del internado por Abby. Sí, ya está preparando su maleta. Voy por ella. Abby, ya baja con tu maleta. Sí, con gusto me largo de aquí. Tú debes ser Abby. Es hora de irnos. Sí, como sea. Ya vámonos de aquí. Abby estará bien con nosotros. No se preocupe. Hasta pronto, hija. Bye. Por fin llegamos. Hola, señoritas. Hola, directora. Ella es la niña nueva. Su nombre es Abby. Ven, Abby. Te mostraré tu habitación. Aquí será tu dormitorio. Pues ya qué. Cámbiate y ponte tu uniforme, que ya casi empieza tu primera clase. Ok. Señorita Abby, ¿por qué llega tarde en su primer día? Es que me perdí y no sabía cómo llegar. Que sea la última vez, o si no te quedará sin recreo y sin comer. Ya pasa a sentarte. Está bien. Abby abre tu libro en la página 11 y resuelve el ejercicio. Todas las que ya terminaron pueden salir a receso, menos tu Abby. ¿Pero por qué no puedo salir al receso, maestra? Porque no has terminado tus lecciones, y además llegaste tarde. Ya acabé, maestra. Está bien, puedes salir. Por fin. Me da mi almuerzo. Toma. Esto se ve asqueroso. Hiciste que tirara mi almuerzo. Entrale. Maestra, ayuda. Abby, estás castigada. Vete a tu habitación. Pero maestra, yo no hice nada. Ella me tiró mi almuerzo. Sin peros. Solo ve a tu habitación. Hola, yo me llamo Clarisa. No me importa quién seas. ¿Tú cómo te llamas? Abby. Yo estoy aquí porque soy huérfana, y tú porque estás aquí. A mí mi papá ya no me quería, y además mi mamá me abandonó. Por eso me mandaron a este lugar. A las dos nos abandonaron en este horrible lugar. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, está bien. A la mañana siguiente. Clarisa, levántate, que vamos a llegar tarde a clase. ¿Dónde se habrá metido Clarisa? Bueno, yo me voy. ¿Abi de nuevo tarde? Sí, maestra, lo siento. Abby, acompáñame. Tienes que lavar los baños y limpiar las habitaciones de castigo por tus malas acciones. Termina pronto. Abby, ¿qué haces? Me castigaron por haber llegado tarde de nuevo. ¿Y tú dónde estabas? Estaba en el baño. Ah, ok. Detesto este lugar. Solamente me castigan y todos me caen mal. Ojalá pudiera escapar. ¿Estás segura de que quieres escaparte? Sí, estoy segura. Unas horas más tarde. Atención, señoritas. Les recuerdo que mañana iremos de excursión al museo. ¡Yupi! Ahora pónganse la pijama y a dormir. Me da gusto que seas mi compañera de cuarto. Tenía mucho tiempo aquí sola y sin amigos. Si como sea, ya me voy a dormir hasta mañana. Tengo mucha sed. Voy por agua. ¿Qué está haciendo ahí, Clarisa? Voy con ella. Clarisa, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí jugando. ¿A esta hora nos dejan salir a jugar? No, pero yo puedo hacer lo que quiera porque a mí no me pueden castigar. ¿Quieres jugar conmigo? Bueno, está bien. Vamos a jugar un ratito. Bueno, sigue jugando. Yo me voy a dormir. ¡A la mañana siguiente! Todas formense para que vayan subiendo al autobús. Vamos a escaparnos. ¿Cuándo? Ahora mismo. Corre. Ya no hay nadie más. Arranque, chofer. Corre. Ya me cansé. ¿Ahora qué hacemos? Tengo mucha hambre y frío. Pero no tenemos dinero para comprar comida. Clarisa, ¿tú no tienes hambre? No, no tengo. Pues yo sí tengo demasiada. Vamos a ese supermercado. Tengo un plan. Tú quédate aquí, Clarisa. Sí, papi. Voy con mamá a dejar las cosas. ¿A dónde vas con esas cosas? Mi papá es el señor de la camisa roja. Él le va a pagar todo. Sí, está bien. Señor, falta pagar lo que se llevó su hija. Yo no tengo ninguna hija. Corre, Abby. Corre. Clarisa, mira esa casa abandonada. Sí, nos podemos quedar ahí a dormir. Sí, está bien. ¿Y qué le pasó a tus papás, Clarisa? No lo sé. Solo me llevaron al internado y ya no regresaron por mí. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y a ti por qué te llevó tu papá al internado? Porque cuando mi mamá me abandonó, me volví muy rebelde. ¿Y te gustaría volver a ver a tu mamá? Sí, sí quiero ver a mi mamá nuevamente. Pero está muy lejos. Si quieres, yo te acompaño a ver a tu mamá. ¿En serio? Gracias. Mañana tomaremos el autobús a primera hora. A la mañana siguiente. Abby, ya levántate. Es hora de irnos. Sí, ya vámonos. Clarisa, gracias por estar conmigo. Tú no me abandonaste. No te preocupes. Pase lo que pase, tú vas a estar bien. Voy a ver la tele. Va a empezar mi programa favorito. Voy a ver la tele. Estoy aburrida. Noticia de última hora. Acaba de ocurrir un accidente en la carretera sur. Donde la única sobreviviente es esta pequeña. Si usted la reconoce, favor de acudir al hospital de San Lux. Mi hija, voy a ver la tele. Mi hija, voy a verla. Yo soy la mamá. Yo soy la mamá. Unas horas más tarde. Papá. ¿Cómo te sientes, hija? Bien, papá. Mamá, ¿eres tú? Abby, me enteré de tu accidente y vine corriendo. Mamá, cuando salga del hospital nos vas a volver a abandonar. No, hija, si ustedes me perdonan jamás los volveré a dejar. Sí, te perdonamos. Pero y mi amiga Clarisa, ¿está bien? Ella también estaba conmigo en el autobús. Lo único que sabemos es que tú fuiste la única sobreviviente. ¿Dónde está? Quiero verla. Tranquila, hija. En cuanto estés bien, iremos al internado para preguntar por ella. Una semana después. ¿Cómo está, Abby? Nos enteramos que tuvo un accidente. Afortunadamente ella está bien. Solo veníamos a comunicarle que ya no estará en el internado. Pero, directora, ¿cómo está Clarisa? Ella se escapó conmigo y también estuvo en el accidente. Clarisa, ¿quién es ella? Es una niña con cabello rojo, que era mi compañera de cuarto. Pero dormía sola, no tenías ninguna compañera de cuarto. Hija, ¿no te habrás confundido debido al accidente? Sí, es lo más seguro. Hace muchos años, me contaron que había una niña que se llamaba Clarisa. Tenía tu edad, pero murió en un accidente. Qué triste, pero bueno, es hora de irnos. Abby ve por tus cosas. Sí, papá. Hola, Abby. Ya sé que sabes quién soy. No tengas miedo. Sabes que soy tu amiga. Pero, ¿eres un fantasma? Sí, solo estaba aquí para cuidarte y ayudarte, ya que te sentías muy sola. Clarisa, me tengo que ir con mi familia, me están esperando. Sí, yo también me voy a ir con la mía. Clarisa, gracias por salvarme y ser mi amiga. Qué bueno que ya estamos juntos. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head. ¡Gracias!